¿Y qué tal tu día? ¿Hiciste muchos globos de nieve? ¡Eso no me interesa! A mi esposo le falta el respeto a una mujer que no merece comer la masa de los dedos de tus pies. Alguien debería abrirle la barriga con un cuchillo oxidado y estrangularla con sus entrañas. Yo también te amo.